No es poner una cámara, sino un sistema que tenga sostenibilidad económica y que tenga sostenibilidad tecnológica, fueron las apreciaciones del gobierno departamental en la entrega del circuito cerrado de televisión en Urrao. Es muy importante señalar también la gobernación de Antioquia en coordinación con los municipios vienen haciendo entrega ya, poniéndolos en funcionamiento, los circuitos cerrados de televisión, sistemas de videovigilancia para la seguridad ciudadana que permiten prevenir violencias y conflictos, promover la convivencia, garantizar espacios para la vida, así como los que hemos entregado en los días recientes en los municipios de Jardín, de Betania, de Ansá, de Caicedo, municipios que hacen parte de este plan Cosecha Cafetera, como el que vamos a entregar hoy aquí en el municipio de Urrao y como los que entregaremos el día de mañana y la próxima semana en los municipios de Salgar y de Betulia. Hay que señalar que entre las subregiones del suroeste y los dos municipios que hacen parte de este plan en el occidente, Ansá y Caicedo, suman 15 municipios con nuevos CSTV, cinco municipios más donde se están rehabilitando estos sistemas y todos se integrarán en un gran nodo subregional que recogerá toda esa visual de cámaras de videovigilancia en el municipio de Andes. La seguridad es trascendental y necesaria en los territorios, es vital la vigilancia en todos los escenarios y espacios, en este caso el área urbana del municipio, donde se instalaron cinco cámaras. Con esta nueva alternativa que Gobernación presenta para el municipio con cámaras de seguridad, sea algo productivo y algo que impacte para mejorar la inseguridad que estamos viviendo en el municipio. Se han presentado muchos casos y más por las zonas donde faltan lámparas. Tenemos mucha oscuridad en muchos lugares de los barrios de nuestro municipio. Yo no quiero ser la piedra en el zapato, trato de ser muy franco y revisar las cosas como corresponde. Yo creo que, y ahorita lo revisaremos bien, pero yo creo que faltó un estudio serio en el tema de las cámaras de seguridad porque pues algunas ubicadas de pronto en puntos que no correspondían y de pronto otras con unas funciones que no deberían ser. Los efectivos de la policía y miembros del Ejército Nacional no son suficientes para hacer presencia en la compleja e inmensa geografía antioqueña, lo que permite que estos recursos y estrategias refieran mayor estabilidad, tranquilidad y por ende desarrollo.